vamos a ver cómo lo hacen estas mujeres ya estamos aprendiendo la primera vez me criticó dijo ya me vino la pupusa pero todavía dijo si sale bien yo la hice y sale mal yo no la hice pero medio la desgraciada bien rico huele el peperoni va si es rico es rico para esta creo que ya si aguanta la vueltecita pero hay que quitarle el peperoni julio es que solo somos inventos nosotros muy muy cocinado muy 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 cocinado que menos un poquito menos no mucho cocinado así como están enganando esto julio así lo puedes sacar chichín 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 estamos probando nomás para calificarlo 1 1 2 y mira 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 3 aceitito aceitito algo está muy seco esto sí ya va en competición vamos a ver estas mujeres no es deprimiento porque así de ponerle y le dieron no ya pero es que se la muestra y me llama mejor que oso hay no que oso niñas me salió el más vaya ya vamos mejorando aquí o todavía en él yo lo veo mejor no más de que a este lado veo que le falta un poquitito de fuego aquel si está bueno la velocidad de fuego la la temperatura pero a este me hacen que le falta un poquitillo todavía el miedo aquí está bien frío en fría menos pero ajá ya veo un poquito mejor las cosas este está un poquito muy reseca esta está muy reseca y quiénes son estas resecas esto también está reseca esta está reseca cuál es la suya esta voy mira mira ya 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 va queriendo cabal está bien está bien pisa la mejor pizza de la pupus ería vaya ahora el cursido en la presentación pero no le voy a echar montonazo y no que si regadito para que mire como como que mire que es parte de la pizza de la pupusa de la pizza dios pupu pizza yo me la comprobamos con delito la pizza de la pizza de la pizza de la yo me la como y don Johnny yo me la harto toda papá va a ver la salsita va a ver salsita arriba esta es de la competición esta es más para la presentación esta la vamos a ir a lucir por todos lados nosotros lástima que no ahorita va de camino a la loculta lástima que los niños para enseñárselas están en la presa para enseñar y decir mire lo que hemos creado nosotros eso sí que podemos llevar hasta allá como dije yo no es que no la vamos a partir todavía primero va a la salsa papá mira, 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 mira para la entrada la salsa, la salsa, la salsa la salsa solo medio así ahí es la mamá que la coma no, 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 es que va a ir encima va a ir encima ahí para acá es lo chico sí, es que para ellos así, así, es como que fuera ketchup así está bueno, está bueno no, mucho, mucho porque no queda mucho ya está cocida esta salsa yo creo no, pero a mí me da a probar mire cómo está no, yo creo que no no, hombre, esto no está cocido, papá ¿quién fue el que lo dejó así? quiero ver ¿quién ha hecho esa salsa? pati pati pati, la salsa no la he miniado ay Dios mamá, aquí estamos mira a Patricia y vos en qué mundo vivís según vos niña haciendo la yuca yo le pregunté ¿en qué mundo vivís vos, Patricia? no, no la he probado ¿sigo friando? no, es que no todavía todo lo que está aquí está preparado sigo friando ¿me quiere faltar? Julio ¿y qué pasó? ya está lista que la salsa cruda está todavía no, no dice que la pusa rica no sale falta mejor la pupusa está lista papá, solo el gran espumón que tira es porque está cruda oh no, das pati y terminarla rápido vaya, ajá listo esta ya está, mire don Julio yo creo que sí denle otra vueltecita a ver cómo está sí sí ya está ya está ya está ya está ya está ya está ¿qué dice? plato, plato plato ahí está ahí vamos a hacer rimeros ahorita porque este ya va en competición ¿está todo, don Julio? ¿cómo, cómo, cómo? sí, ese ya está sí, pues sí ese animal allá va sí, allá va en competición ¿cuál? ¿esa cómo va, chistín? esta, esta también ya casi ya no le falta poco ya no necesitamos otra, chiquilín otra, otra, otra déle, chistín ¿no pedazamos esa? no, papá, paciencia no, paciencia, calmado ¿qué chico es lo que me está diciendo? vamos una desca no, calmado calmado, calmado calmado está bien pegado ponela abajo abajo, abajo, abajo que caiga espere, me avisa la ahí está el toque de gracia necesitaba mmm, toquecito, toquecito ¡ay, ya quiero partir! pero así con la pero así con la pero así con la pero así con la yo la voy a probar normal no, no, le falta cocido espérame, echame un poquito aquí en la mano echame un poquito echame un poquito no, está hecha acá, mejor la sal tiene que le echo creo que la sal ha terminado de cocer no, hombre, está cocinada le falta cocido todavía le falta cocido, decíle llévasela 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 no, llevas la bomba escárame así vamos así está la mera cabal espérame espérame mire, ya fue de aquí ame paloma, paloma a la vista ¡BATI! o lo sale, viene el chá ¡BATI! préeme esta salsa, don Pei arréblemela, por favor bueno, tomítalo le falta más cocido, está crudo esa cosa probarla y decime espérame, espérame probarla y decime espérame, espérame probarle y decime si está buena está cocida si, ya la herví ahí la herví de mira ahí estaba ocupado y también coció la salsa ok le falta sabor pero también probarla bien porque es un poquito de grasa es que no estamos hablando de chile estamos hablando de cocida le falta un poquito de orégano también se siente el tomate todavía crudo le falta orégano le falta sal le falta algo que le dé saborcito y querer zamparle el chile entonces picante porque le queda picocito que quede rico es que el chile es picante no es sabor hija la pongo al fuego si, le falta le falta cocido le falta cocido créeme lo que le falta cocido pero se consume Jonathan mucho está hirviendo entonces echarle un poquito más de agua hija pero el que le falta cocido le falta cocido pues no la vas a decir que queda cocido ay que mujer magnesia y sale ay 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 es que sos hija de la gladi o que si que barbaridad para ser magnesia me ay Dios mío pero ahorita por los perritos no se yo lo voy a estar pegando ahí explotando en la mosca mira ve chistín tenés que dejarla más cerca y si no se cae que le pegue a alguien así para que no caiga con golpes mire ya salieron los dos anteriores ya están pero hay que aquí la voy a ir reminando sí aquí la voy a ir chivo 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 lástima los resecos si le pudiera mejorar los resecos estaríamos mejor todavía pero apretarla con las espátulas en la parte de arriba en la plancha también es que chistín ahí abajo tiene que tener como una poquita de aceite cuando la tiren aquí le pueden aquí arriba aquí para que vaya por bajo mire viejo ahí va a escurrir ¿dónde la vamos a hacer? está bueno está bueno así que fritita fritita aguanta viejo cuando yo tenga la pupusa ¿dónde la va a hacer? yo quiero que la hagamos así como en altura vamos a la torre cuando lleva más aguadita lleva aceitito pues sí yo quiero que vayamos a la torre a hacer la competición ah no 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 muy lejos muy lejos muy lejos sí aquí tiene que ser no sé es que si alguien vomita y que esté una cámara abajo aquí o allá en la grama ya más tarde cuando baja el sol allá en la grama la podemos hacer yo estoy aquí listando las cosas para ya mesitas sillitas ya como para ya tener listas mantas para ya están listos ya solo para sillitas y todo ajá yo creo que ajá ese aceite para que no se caiga si si ahí pero estamos muy lejos es que si necesitamos algo tenemos que venir hasta aquí a traerlo no es que está chulada para eso desde el principio no es que ya me había dicho julio que quedaba bien pero pero no es que ya va a ser pero me puse a pensar yo en los contras que tenemos y obviamente si necesitamos agua tenemos que unir hasta aquí si necesitamos frijoles hasta acá si necesitamos refrigerador hasta acá en cambio aquí tenemos toda la mano hay chistir cuidado porque le voy a dar vuelta no voy a hacer que chispé aceite déjale sin miedo que no va a chispiar chistir esto es pupusa normal mire 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 en el siguiente video le damos la vuelta espéreme espéreme